Por continuar en nuestra sintonía, mientras le informamos que la defensa del expresidente Alfonso Portillo acude a la Corte de Constitucionalidad para presentar sus argumentos sobre la ilegalidad de la extradición que Estados Unidos y Francia solicitan en contra del exmandatario. La comparecencia servirá para proveer de argumentos a los magistrados que deberán resolver si el proceso es legal para que Portillo enfrente un tribunal en Manhattan o sea liberado tras el fallo de inocencia por el caso de Peculado, del dinero que posteriormente se habría lavado en la Unión Americana. Varios simpatizantes de Portillo y la Unión del Cambio Nacional acudieron para manifestar por las acusaciones contra el expresidente.